Cuando siento que no puedo más Que mis fuerzas se agotan ya Que mis sueños no veo realizar Que no puedo continuar Y se nubla a mi alrededor Cuando siento penas y temor La esperanza en mi terminó Yo te rindo el corazón Solo sé adorar Solo sé adorar Solo sé adorar Adorarte Señor Solo sé adorar Solo sé adorar Solo sé adorar Adorarte Señor En mi soledad En tu dulce gran fidelidad Que a pesar que tiendo a fallar Siempre está tu majestad Thank you Lord No importando a mi alrededor Siempre fluye de mi interior Siempre fluye de mi interior Adorarte Señor Solo sé adorar Solo sé adorar Solo sé adorar Solo sé adorar Adorarte Señor Y llega la esperanza en mi Y llega un nuevo día Aquí Y los sueños se cumplen Y siento un refugio Y siento un refugio En mi Te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar Adorar mi Señor Te voy a adorar 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 A ti Adorar mi Señor Solo tome el sedo de gloria Solo tome el sedo de gloria En todo tiempo te voy Te voy a adorar, Señor Tú eres mi sosten, mi naturaleza Mi sensis, adorarte a Ti Porque Tú eres mi paz, Señor Te voy a adorar, Señor Te voy a adorar, Señor Te voy a adorar Te voy a adorar Te voy a adorar, Señor 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 Gracias.